¡Allá! ¡Nelson! ¡Las cajas verdes! Seguro, ¿eh? ¡Y ahí están mis amigos! ¡Y mi amor! ¡A la carga! Nos alejaremos del sol No, hacia el sol, al norte A extremor, a izquierdo ¿A dónde os indicó? Ay, muchachos, no tendría ni idea ni aunque les golpeara en la cabeza desde el cielo ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Beni! ¿Beni? ¿Estás bien? Sí, mi princesa ¡Beni, viniste! Eres mi mejor amigo Los amigos se quedan juntos También los no tan buenos amigos ¡Que te dejan caer de un camión de vacilo! Disculpa, pero yo rogué volver a recogerte Para que sepas Benny, ¿desde lo alto viste el barco de raya? ¡Ah, déjame que te comente! Que lo vi yendo hacia allá Y tenemos suerte Hola a todos, ¿eh? ¡Expertos en viajes intercontinentales! Oye, amiguete, ¿tú es cierto que Canadá tiene buena política migratoria para...? Yo me encargo la hierro Mi hijo está allá Necesito que nos apoyen ¿Nos guiarían hacia el barco? No hay problema, ¿eh? Solo ciganos y no pasa nada ¡Traten de no quedarse muy atrás, ¿eh? Oye, Benny Gracias Y por cierto Bridget sí que se asustó cuando te caíste de ese camión ¿No tenías idea de que ese gine te hargan sos o si... Sin cultura? ¡Ay, no puede ser! ¿Sammy? ¿Estamos yendo hacia los salvajes? Lo que estoy ocultando Yo creo que si Larry ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Tomás, ¡que se ríe! ¡Escuchate! ¡Ya no rías! ¡Sol inútil! Barbazul, señor. ¿Está listo el helado? La tripulación está a punto de amocinarse. Nigel, basta. Si no nos da un helado en el helado, ¡lo lanzará por la borda! Nigel... ¡No me importa ahogarme! ¡Yo me bajo en la siguiente estación! ¡Gracias! ¡Mijer! Permiso para hundirme con la nave. ¡Ay no, al revés! ¡Nadá! ¿Nigel? No, que soy una estrella de mar. Amigos, miren. Debes sentir que has una vida que no estás aquí. Sí. Una vida.